Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir y no es gozar El que ama pretende servir El que ama su vida la da Y el que quiere pretende vivir Y nunca sufrir y nunca sufrir El que ama no puede pensar Todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Mentiras, todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta Y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro Me quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor Lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Mirando de frente Yo no quería amarte tanto Y sin embargo yo te amé Yo no quería darme tanto Y sin embargo me entregué Yo que te di todos mis sueños Yo que creí tenerlo todo Mira mi amor Me equivoqué Porque me hiciste Perdié Pelearme con la vida Vivir esa mentira Que ya no sé quién soy Camino a cada paso Esquivo los armados Que me tira el dolor Quiero que vengas Como mi única invitada A presenciarte cerca Lo que quedó de mí Y quiero que te quedes Tan solo unos instantes Quiero que veas mi fin Usted me cuenta Que nosotros dos Fuimos amantes Y que juntos Llegamos a vivir Algo importante Y que juntos